A esa gata yo la robé, ando lookeando bien, vos lo sabés La re la bude y me la llevé, sí, te dije la robo Que ese mismo doy pa'l fuente, la hice re bien, conmigo se fue Esa gata yo la robé, eh, a esa gata yo la robé Ando lookeando bien, vos lo sabés La re la bude y me la llevé, sí, te dije la robo Que ese mismo doy pa'l fuente, la hice re bien, conmigo se fue Esa gata yo la robé Una tapilla, vegeta, se queda, se todo la llevo y no tengo un siroco Como los petalas, todos los a veces, pobo, sin sacar las nueve la robo Ganado, me la llevo al guero, sin la cuatro cero, si pego, no pego, nos vemos Se quiere matar ese gato, llamo al patrullero, le meto y no hacemos cartel Le gustan mis prendas, se pone mi chain, me beso, olvida de su ex Nos vemos secreto y lo hacemos again Nos fuimos y pusimos ese lujo en modo de avión No tengo stock, a los ventadores, rápido me pega un call Vengo fase gold, tengo el peine pa' esa glock A tu gata yo la robé, ando lookeando bien La tengo contando billetes de cien Se viene conmigo, le corto a su ex, ahora contale cuál fue Le pongo mi chain, ella blanquita, cocaine Le gusta el delito y esquivo la ley, rompe canadas, to game Pide que sea un derroche, le gusta la noche Nos fuimos en el coche después de las doce Lo pongo a tu gato al trote y que no se desboque La robo y no tengo un coche, conmigo lo hace y se desconoce Se viene arriba y espera que goza su nalga, la tengo en rebote Como yo ninguno la tiene en pose A esa gata yo la robé, ando lookeando bien A tu gata me la robé, en un polarizado Que ni nos ven Los amigos de mis enemigos no son mis amigos Ojalá que te den Yo tenía una banda de pana que se me viraron las putas Después le clavé, se la secuestré La metí en el estudio y la arrodillé Le gusta mi flow de caché Se enteró que ahora cobro caché No sé cómo descuidaste ese culito manía Shit, vos no tenés mi respect Yo muevo la droga y me muevo tu puta también Antes me pichaban y ahora le digo que tanto no me lo mamen Ando lookeando bien A esa gata me la robé, después cancoban y me lo encañoné Me guarda la fiebre y la droga también A esa pussy me la robé, después que yo coroné La cruce en el río y me la marqué Le encanta la coca y no es pa' beber Le encanta la crema y no es pa' comer Ella fuma cherva y le encanta hueler El hotel se la mori ni pa' comer Hoy te atiendo peor y te voy a atender Ármame ese porro, lo voy a prender Pónete en cuatro y déjame ver Te pongo en la narga un poco de cocaine Brindamos con vino sin patas, ¿ves? Ando lookeando bien, ey Dinero, ¿dónde viene? Río 07 Acuérdate, coach Dish, break it down Ey, Nick La puta en mente Ya Trapi se endebroñado Trapi se endebroñado Trapi se endebroñado Trapi se endebroñado Oh and essa Trapi se end fragil fem dostęp Trapi se endebroñado Trapi se endebroñado Trapi se end syux Trapi se endebroñado Trapi se end syする Trapi se endebroñado Trapi se end sy tut i ne not syumu Me llame ver fully Gracias por ver el video.